La leyenda de la Llorona Nadie puede discutir que la leyenda de la Llorona es de las más famosas de Latinoamérica. Esta leyenda de siglos de antigüedad trata sobre una mujer que mató a sus hijos por despecho y luego se suicidó, para luego aparecerse en forma de fantasma y llorar a sus hijos. Dependiendo de su localización, esta leyenda tiene muchas variantes, incluyendo la forma de morir de sus hijos, pero hay denominadores comunes. La Llorona siempre es descrita como una mujer delgada vistiendo de blanco que aparece de noche cerca del agua, y quienes dicen haberla visto, lo que asusta es su sobrecogedor llanto. Son muchos los que en la actualidad afirman haberse topado con esta alma en pena, caminando por la noche y llorando constantemente. Como en el pueblo colombiano de la Esmeralda, donde supuestamente la han grabado en vídeo. Lo que estamos viendo fue lo que grabó un grupo de siete jóvenes cuando regresaban a sus casas. Dicen que escucharon un llanto, y poco después observaron atónitos lo que parecía una mujer anciana caminando despacio, vestida con una túnica blanca y con el cabello largo y negro cubriéndole la cara. Los jóvenes observaron que se dirigía al cementerio del pueblo, a la vez que no paraba de llorar. Ante esta situación, y sin saber muy bien cómo reaccionar, siguieron grabando a la vez que la seguían. La extraña mujer paró cuando llegó a la tumba de un niño pequeño, y fue ahí cuando se dio cuenta que la estaban siguiendo. Se giró, y produjo tal chillido, que los jóvenes salieron corriendo del lugar. Lo curioso es que estos jóvenes, no han sido los únicos en toparse con esta entidad. Los habitantes del pueblo de la Esmeralda, llevaban un tiempo quejándose, de que pasada la medianoche, se escuchaban chillidos y llantos, provenientes en la mayoría de casos del cementerio del pueblo, y acaban cuando comienza a salir el sol. Según los vecinos, esta figura fantasmal nunca se la ve de día, solo de noche, y sobre todo en días de luna llena, pero siempre pasada la madrugada, donde los gritos se escuchan por todo el lugar. Como ocurre en estos casos, en cuanto el vídeo fue publicado, muchos trataron las imágenes como una evidencia real, de que el alma en pena conocida como la Llorona existe. Y otros aseguran que es falso, seguramente un burdo disfraz, sobre todo si quien grabó las imágenes fue un grupo de jóvenes, lo que pone en duda la seriedad de este vídeo de la Llorona. Lo cierto es que por lo que se puede ver en el vídeo, no se puede asegurar que se trate de un fantasma, o de una persona disfrazada, debido sobre todo a la mala calidad de vídeo, algo que es demasiado común en estos casos. Siendo este vídeo la única prueba de este avistamiento, y al no haber más testigos, todo apunta a que sería una broma de esos mismos jóvenes, sobre todo si tenemos en cuenta que el supuesto espíritu no hace nada fuera de lo normal, como levitar o desvanecerse. Así que ya es cosa de cada uno en creer si este vídeo es real o no. Y tú, ¿qué opinas sobre este vídeo? ¿Crees que es el fantasma de la Llorona? ¿O es solo un montaje? No olvides en dejar tu opinión en los comentarios, y recuerda que tú tienes la última palabra. Y sin más que decir, aquí termina el vídeo de hoy. Si te ha gustado o parecido interesante, dale un like, suscríbete si eres nuevo en el canal, y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de mis últimos vídeos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!